¿Qué es la diversidad de género y sexualidades? De las personas transgénero, travestis, propiamente de las personas transgénero y las personas transexuales. Pone esto en una lucha que se ha iniciado, tiene pocos años de desarrollo y tenemos grandes desafíos por delante. Hace poco has participado en el cortometraje de Claudia Llosa, ¿verdad? Sí, la filmación se dio en el mes de julio. Fue una semana intensa de filmación, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y después de eso tenía que venir acá a la oficina, trabajar y dormir unas horas. Lo que fue bastante extenuante, pero muy interesante, muy aleccionadora la experiencia. Bueno, mi primera experiencia como actriz también. ¿Cómo fue que te contactaron para participar en el corto? Ponte en medio de una amiga con la que estuvimos realizando un proyecto. Me pasó la voz que Tito, el encargado del casting, quería entrevistar a algunas activistas. Pero más mi interés era por ver cómo se iba a abordar el tema de la población transgénero. Y fui a conversar más que nada, como te digo, por enterarme, ¿no? Porque el enfoque siempre se hace de una manera muy superficial, en sitios comunes, y que no ahondan de ninguna manera en la problemática. Me gustó más o menos el tema, que no estaba muy bien definido, conversamos y se fue perfilando el guión. Y me dijo, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Leí el guión, estuve, digamos, ensayando algunas escenas. Y me dijo que regresara cuando Claudia viniera, porque él estaba simplemente adelantando algunas entrevistas. Bueno, cuando vino Claudia, me entrevisté con ella y me dijo que, en todo caso, me convocaría el día siguiente. Y así lo hizo, me convocó el día siguiente, firmamos un contrato y se dio la firmación, sí. ¿Y qué tal tu experiencia de trabajar con ella? Muy buena, porque, bueno, yo no he tenido antes una experiencia en actuación, algunos intentos que nunca los pude concretar. Pero sí hice valer en San Marcos, una academia de valería en la casona. Pero con ella fue muy sencillo, con toda la experiencia que tiene el manejo de actores. Me sentí bastante cómoda, pero había un conflicto, porque yo tengo una formación más política. Entonces, es una situación diferente, porque es una contención de impulsos, sentimientos. Tú no puedes desbordarte. En cambio, en la parte artística, tú imagines que das rienda a tus sentimientos, tus emociones. Entonces, es una cosa bastante conflictiva para mí. Me sentía muy, muy corta, pero conversando con ella hubo mucha, mucha empatía. Tenía mucha resistencia, llegada pues a ciertas emociones, este, mostrarlas. Pero con ella me sentí tan en confianza. Logramos tal empatía como te comento que, bueno, se fue dando. Pero fue un trabajo fuerte. ¿Te costó ese proceso de actuación? Sí, me costó bastante. Y también la semana siguiente al rodaje estuve en cura de silencio. Porque, claro, era cuestión de mover sentimientos, afectos, que de alguna manera están ahí guardados, cerrados. Era abrirlos de nuevo. Y, en efecto, hay muchos episodios de violencia que he vivido, y no solamente yo, como población, este, tenemos muchas situaciones de esta naturaleza, la misma discriminación. Entonces, volverlos a abrir cuando uno ya los ha cerrado, los ha cancelado, siempre que temo. Entonces, me costó una semana recomponerme y seguir con el trabajo. A la misma rutina del trabajo me hizo salir de esa semana un poco inestable y, bueno, a trabajar de nuevo. Cuéntanos un poco sobre tu papel. ¿Cuál era el papel que cumplías dentro del cortometraje? ¿Qué hacías en la película? El guión estaba basado en la búsqueda de Makuti, la madre transgénero de su hija Mía, también una chica transgénero. Mía no vuelve a casa, porque suele salir todos los días, no vuelve a casa y ella se preocupa. Entonces, se está buscándolo en distintos espacios. Pero hay una carga de angustia tremenda, porque ella teme lo peor, que es raro que yo nunca se reporte. Una llamada, con tanta tecnología que tenemos hoy en día, el teléfono, el celular mismo, pasa la voz para otra compañera, que una siempre está en contacto con otra gente. Entonces, le pareció no solo extraño, sino que podía ser el indicio de algo más terrible. Entonces, por eso es que tiene esa carga tan fuerte de angustia, de desesperación, de desconcierto. Porque ella también ha vivido toda una vida, digamos, de exclusión. También ha sido una madre, una persona transgénero que ha estado, digamos, en comercio sexual. Entonces, sabe, digamos, los avatares de la vida, de esa situación, de la prostitución, de los peligros que están llevados a ellos. Entonces, por eso, digamos, es el motivo de su angustia. Además, que hay un vínculo muy afectivo, porque suele darse este tipo de vínculos entre las personas mayores y las más jóvenes, ¿no? Algunas le dicen madre a las más adultas. Y hay una relación de amistad propiamente, pero hay una empatía también muy fuerte. Porque de alguna manera, cuando uno se asume como persona trans, pierdes muchas veces a la familia, a los amigos, en el torno familiar, y sustituyes esos afectos. Entonces, son muy fuertes esos afectos también. Ya que estás hablando de estas muestras de efecto, por ejemplo, Claudia comentaba de que la mayoría de los que han participado no son actores. No. ¿Cómo fue trabajar con las chicas? Todas las chicas han sido amatibras en esto, no. Espontáneas. Los que intervinieron en la primera escena de la violación de Mía sí eran tres actores. Sí. Pero todas las demás éramos espontáneas. ¿Qué tal fue trabajar con ellas? Bien. Este, muy animadas. Ese objeto de atención de Claudia para ella les fascinó. Ya tenían antecedentes de su largometraje, de la teta asustada. Entonces, estábamos fascinadas que una persona tan carismática como Claudia tuviera la sensibilidad de tocar un tema tan polémico. Claro. Como estás hablando de ese tema, ¿tú consideras que el cortometraje, digamos, capta esa esencia de lo que pasa en la problemática trans? ¿O te hubiera gustado agregarle algo? ¿Crees que le faltó algo? Siempre todo es perfectible. Pero creo que Claudia ha dado una pincelada nada más. Porque un cortometraje no se puede hacer mucho. Al contrario, es, digamos, el pie quizás para una producción mayor. Escenas básicas, que son los distintos espacios donde se desarrolla la vida de la población trans. Es la violencia que hacíamos un hecho tan marcado. Y esa zozobra, esa inquietud, el hecho, digamos, de no tener segura las cosas, son situaciones que de alguna manera ayudan a descubrir un problema mayor. Que la prensa realmente no la ha atendido, se ha detenido en el hecho de lenguajes, de encriptado, de luxor, como una cosa pintoresca, anecdótica. Pero yo creo hasta que la manera, hemos naturalizado tanto las cosas, estas situaciones se acercan a la población trans que son incapaces de ver más allá de lo anecdótico. Entonces, lo han visto como algo gracioso, porque siempre se envuelve a la población trans en eso de una vida alegre, divertida. Y parece que se quedan ahí. Incluso cuando ha habido comentarios sobre el premio, se alude a Claudia, se alude a la teta asustada, se alude a muchas cosas, pero no se habla sobre el luxor. A lo mucho se menciona al luxor, pero muy poco de su contenido. Y tampoco veo ahí un esfuerzo de, digamos, de entrar en el problema, porque en realidad, como Claudia lo comentó, es un premio que aborda situaciones políticas, de derechos humanos, cuestiones de género, de inequidad, de desigualdad. Pero la gente va por ese lado, lo ve por el lado, digamos, pintorio. Porque estamos acostumbrados, acostumbradas a ver esta situación dentro del abordaje que le da la prensa, ¿no? El escándalo, el bullicio y el espectáculo. No ve, digamos, la importancia de este premio que está abordando un problema muy ágil para nuestra sociedad, y no solamente para la sociedad peruana, sino, digamos, para el mundo en general, ¿no? Ya que estás comentando el premio, ¿qué opinas sobre el galardón que han recibido recientemente por el cortometráfico? Muy importante, porque se pone en el tapete un problema que siempre se ha evitado, no se ha querido abordar realmente en su profundidad y en su complejidad. Celebro que, por ejemplo, la municipalidad de alguna manera haya abordado el tema, pero todavía se han quedado cortos, pero por lo menos hay, digamos, ese intento, esa idea de establecer mesas de diálogo. Pero, bueno, por ahí vamos avanzando, se plantea el problema, ya, y ese es un primer paso. Y el hecho de que Claudia, digamos, haya escogido esta temática, que es una de las fronteras que tenemos en nuestras sociedades, que determinan, digamos, relaciones excluidas. Entonces, si estamos hablando de una democracia, si estamos hablando de una cultura de paz, tenemos que superar todos estos conflictos y respetar las diferencias. Luchamos contra, digamos, sistemas económicos que determinan situaciones de extrema pobreza, pero tampoco creo que estamos muy animados a ver estos sistemas de sexo género que impiden, digamos, ver a poblaciones que tienen otra forma, digamos, de asumir la vida. Finalmente terminamos, digamos, retirándolos del escenario público y se crean esas situaciones, ¿no? Y además lo más lamentable es de que un alto porcentaje de nuestra población, en cuanto a las mujeres transgénero privadas del acceso al trabajo, prácticamente estén dedicadas a la prostitución. Y lo veamos eso como una cosa natural, lógica, ¿no? Yo creo que eso es una de las mayores lacras que tenemos en esta sociedad. Hace un momento mencionaba sobre el lenguaje. Por ejemplo, el título es Loxone, ¿cierto? Yo pude leer algo sobre que este lenguaje se usaba cuando estaban en situaciones de peligro. Pero para las personas que no saben, explícanos un poco en qué consiste ese lenguaje o algunas palabras que nos puedas decir sobre eso. Pero realmente en situaciones de peligro, porque ya el mismo hecho que asumirse como una mujer transgénero eres objeto de discriminación. Y hablar de tus cosas cotidianas, personales, también es un objeto, digamos, de rechazo y posiblemente de conflicto. Tú como una chica puedes estar en un, digamos, en un libro de servicio público, sentada en un parque en la calle caminando y puedes comentar con tu compañera, ay, me he peleado con mi enamorado. Bueno, en fin, superaremos estas cosas. Esta conversación no va a suscitar rechazo por parte, digamos, del entorno que está alrededor tuyo. Pero si alguna chica comenta, bueno, mi marido, qué cosa, algo con el viejista, ¿qué le pasa? Entre comillas un hombre hablando que tiene relaciones con un hombre. Entonces, eso, además de ser rechazado por la identidad de género, compartir afectos, situaciones, es, digamos, levantar más encono y conflicto. Entonces, el lenguaje viene a tener esa función que ayuda, digamos, a protegerte, a establecer una barrera para, digamos, no generar más conflicto. Y también para situaciones de peligro, porque en situaciones de conversión sexual, quieres hablar de que el cliente viene o lo que vas a hacer. Entonces, es una conversación mucho más íntima. Entonces, te escudas, digamos, en esta barrera que levantas con el lenguaje. Te protege. Entonces, esa es la función de proteger, poner a salvo situaciones que, de ser expuestas adriertamente, pueden ser, digamos, un búmero que se va contra ti mismo. ¿Y cuáles son, digamos, las palabras básicas? Es el mismo lenguaje cotidiano que se desmembra y luego se vuelve a reconstruir por sílabas agregándole una terminación. Claro, de la manera como se habla y de manera muy rápida, la gente que no se ha acostumbrado a escucharlo, simplemente no capta, ¿no? Pero, claro, si pones atención, vas a poder desescriptarlo y entenderlo. Pero es que ya cuando tú lo haces cotidianamente como un ejercicio, te es rápido, te es sencillo. La persona que no está, digamos, en ese ejercicio y está en otras cosas, en sus rutinas, no va a poder entenderlo. No lo puede entenderlo. Sí, sí. Claro. ¿Y Lóxoro qué significa? Lóxoro es un poco como el sinónimo de húngaro pero por esta terminación que resulta una lengua extraña y creo que se parece mucho, digamos, a las lenguas de Europa. Dime, finalmente, tú hablaste, leí un comentario tuyo que decía que la película te tocó de cierta manera y le estabas explicando estas experiencias, pero ¿qué de positivo rescatarías de tu participación en el cortometraje? Que me ha acercado más a mi propia, digamos, a la propia población porque a veces estoy tan metida en el trabajo que pierdo vínculos. Entonces, estar en ellas, tener ese trabajo colectivo, renovar afectos, eso para mí ha sido muy rico, muy alimentado y me ha afirmado en mi vocación social que tenemos que hacer tantas cosas, superar estos tabús referentes a la sexualidad, al género mismo y pensar que tenemos muchos aliados en esta batalla, aliados necesarios que tienen que contribuir a superar esta situación de exclusión.